¿Quieres dar vida a tus ideas de manera fácil y rápida? Con Playground puedes crear imágenes sorprendentes con solo unos pocos clips. Playground utiliza tecnología de inteligencia artificial y es capaz de crear increíbles imágenes. Ofrecen una amplia variedad de plantillas que puedes personalizar con simples ajustes. La combinación de opciones ilimitadas te da la libertad de crear exactamente lo que tienes en tu mente. Además es fácil de usar y está diseñado para que cualquier persona pueda crear imágenes sorprendentes en cuestión de minutos. Ya sea que estés creando un logo para tu negocio, una invitación para un evento o simplemente quieres experimentar con tu creatividad. Así que si quieres dar vida a tus ideas y crear imágenes sorprendentes, quédate en este video. Pero antes, recuerda de dejarme un like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de próximos videos. Vamos a la pantalla. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar a este link que se llama playgroundi.com. Les voy a dejar los enlaces en la descripción de este video. Y lo que vamos a hacer primero que nada es registrarnos. Es muy recomendable que se registren con una cuenta de Google. Lo vamos a hacer. Bien, y luego de registrarte, ya lo único que tienes que hacer es ver acá. Tenemos una gran variedad de plantillas. Tienen imágenes impresionantes. Y también pueden modelar o crear sus propios prompts. ¿Qué son prompts? Los prompts son como una especie de indicador en el cual la inteligencia artificial codifica lo que quieras hacer. Es como una especie de fórmula. Por ejemplo, yo puedo copiar el prompt. Inclusive, con ese prompt, crear una imagen de cero. Miren, vamos a ver acá. Pegamos. A ver si lo pegué bien. Pegamos ahí. Ok. Y le damos general. No va a funcionar exactamente igual porque no creamos filtros. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, nos da una imagen que nada que ver. Pero ahora vamos a hacerlo con un prompt bien hecho. Miren, vamos a apagar este. Y yo tengo acá copiado mi prompt de la mujer maravilla. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Damos clic acá. Y le decimos generar. Ok. Salió un poquito rara. Pero ahí vamos teniendo una mujer maravilla. Esto lo podemos traducir para que vayamos viendo. Por ejemplo, acá si nosotros le damos una orientación más rápida. Lo podemos bajar. Y ir viendo si nos da el resultado que estamos buscando. Ahí me gusta un poco más. Se lo voy a bajar un poco más. A 6. Y acá le vamos a dar la opción número 2. A ver si mejora. Le vamos a dar generar. A ver. Bueno, esto lo tienen que ir probando. Para ver si consiguen la calidad. Acá me está gustando un poco más. Le podemos dar más calidad. A ver si la mejora o la empeora. Vamos a ver. Me gustó más. Incluso. De hecho, yo puedo pedirle que me dé 4 ideas de esta imagen. Por ejemplo. Le digo que me dé 4. Bueno, ahora estamos muchísimo mejor. Miren qué buenísima que están quedando las imágenes. Otra forma también que funciona muy bien es copiar el PROM completo. Supongamos que voy a ir con esta imagen. Entonces. Copio todo esto. Que sería el PROM. Aquí. Lo voy a cambiar aquí. Esto lo tengo en español. Ahí está. Aquí. Y se me cambia inglés. Y más abajo. Lo que vamos a copiar. Son las limitaciones. Entonces acá. Copiamos. Para que la imagen sea un poco más exacta. Y le damos que quede un poco más separado. Entonces selecciono aquí. Perdón. Voy a copiar la versión en inglés. Esta. Y lo vamos a hacer de cero. Cerramos acá. Le digo crate. Pegamos. Y más abajo. Dice eliminar imagen. Y acá le ponemos una especie de. De condiciones. Copiamos las condiciones. Pegamos. Y le decimos que genere. A ver cómo va. Miren qué belleza. Por ejemplo. Esta me parece muy buena. Entonces yo podría. Darle acá a editar. Y esta es una de las opciones. Tiene actualmente. Por ejemplo. Yo puedo pintarle el contorno. Acá. Puedo pintar esta parte. Apocamos. Y le puedo decir. Que sea el background. Por ejemplo. Fondo. Puede ser fondo negro. A ver si lo deja hacer. Y generar. ¿Ven? Y acá tenemos. Un fondo negro. Y por ejemplo. Yo le podría decir. Que. Bueno. Lo podría descargar. Podría darle acá. Doble clic. Hacerlo más grande. Miren que bueno. Acá la mano quedó medio rarita. Pero. Le damos guardar. Y ya la tenemos. Por ejemplo. Acá. Vamos a ver que. Que tal. Estas manos quedaron como medio raras. Pero. Está muy bien logrado. Me gusta muchísimo. Así que bueno. De esta manera. Ustedes. Si quieren descargarse las imágenes. Simplemente. Van a cualquiera. Por ejemplo. Esta. Y le dan acá. Descargar. Ahí. Y abrir. Y ya tienen la imagen. En su. Escritorio. Es súper fácil. Así que. Espero que les haya gustado. Este video. De cómo crear. Imágenes con inteligencia artificial. Te pido que te suscribas al canal. Que actives las campanitas. Y que me dejes un comentario. Que te pareció. Esta nueva manera. De crear imágenes. Con inteligencia artificial. Nos vemos en próximos videos. Chau chau. Chau chau. 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 Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau.